¿Qué tal mis amigos de Visión Cooperativa y Aventureros Panamá? Roberto Cornejo les saluda a todos ustedes para anunciarles que estamos listos ya para reactivar nuestras grabaciones. Después de 7 meses de estar en casa trabajando todo de una manera virtual, ahora salimos a hacer grabaciones en exteriores y me acompaña Yari Pat y Tony Pinto. Yari Pat, cuéntame, ¿cómo has pasado estos meses que hemos estado en cuarentena? Ok, la he estado en casa, tranquila, siguiendo las normas de bioseguridad dictadas por el Ministerio de Salud y lista ya para iniciar nuestros recorridos por todo Panamá. Así es, Tony Pinto, ¿cómo estás tú? Bienvenido a las cámaras de Visión Cooperativa. ¿Qué tal Roberto? Gracias y amigos televidentes, Yari Pat, gracias por estar acá compartiendo con nosotros. Y bueno, sí, preparados ya para arrancar el trabajo que hemos venido haciendo durante los últimos años, destacando el turismo, el folclor de nuestro país. Y por supuesto, Aventureros con Yari Pat y Visión Cooperativa. Seguimos trabajando en el movimiento cooperativo y ya hemos trabajado a través de las redes sociales, a través del trabajo que vienes realizando tú en Zoom con todo el movimiento cooperativo. Pero ahora vamos ya de lleno, entonces al campo de trabajo. Así que gracias y gracias a todos los televidentes por la oportunidad de llegar a sus hogares. Así es, mi estimado amigo. Así que estamos listos para llevarles todas las grabaciones, las diferentes actividades que se dan del movimiento cooperativo y del turismo a nivel nacional. Somos Aventureros Panamá y Visión Cooperativa TV. Mis amigos televidentes, les habla Tony Pinto de Visión Cooperativa y hoy recibí una invitación de mi queridísima amiga Yari Pat. Ella vive en Cerro Azul y bueno, me invitó a recorrer ese hermoso lugar, los distintos sitios turísticos que tiene este lugar a través de su programa Aventureros. Vamos a ver qué sorpresa nos tiene Yari Pat. Bueno Tony, te he traído aquí a este hermoso y espectacular lugar, la Cascada El Vigía. ¿Qué te parece? Muy, muy interesante, muy bonito, la verdad. Y muy cerca de la ciudad porque usted se baja de su auto y pues camina un par de minutos luego de una hora de camino de ciudad acá. La Cascada El Vigía, aquí en Cerro Azul. Pero usted es una conocedora y exponente de estos hermosos lugares a través de sus redes sociales. ¿Qué es lo más importante que tiene que tomar en cuenta una persona que se dedica a destacar estos lugares y visitarlos? Correcto. Hoy día con la nueva modalidad, por supuesto, no podemos movernos sin nuestra mascarilla. Luego de eso, definitivamente en lugares como estos que estamos en un río, no podemos dejar de perder de vista a los menores. Cualquier descuido puede causar un accidente. Además de esto, nuestro kit de primeros auxilios, repelente para mosquitos, agua para hidratarnos, pero por supuesto, seguir todas las normas de bioseguridad. Anote porque lo está diciendo una chica que se dedica a esto, a destacar nuestro país y sobre todo estos destinos turísticos. Y bueno, acá en Cerro Azul también tenemos otros lugares, pero hay que caminar más, ¿cierto? Seguro que sí. Acompáñenos aquí en su programa Aventureros. Y bueno, seguimos destacando diferentes destinos turísticos de nuestro país y como ya lo hemos dicho, pues estamos en Cerro Azul con Yaripat. Bueno, amigos televidentes, si usted no conoce a Yaripat, vaya ya a la red social de Yaripat que es... Arroba Yaripat. Así de sencillo, arroba Yaripat. ¿Y por qué menciono la red social de esta chica? Porque es una de las panameñas orgullosas de su tierra que en esta red destaca las bellezas de Panamá y tiene una cantidad de seguidores que la siguen precisamente por lo que ella ofrece. ¿Cómo nace esa idea? ¿Cómo surge la idea de destacar estos hermosos destinos turísticos y también de Latinoamérica? La verdad que yo empecé a caminar, a senderear, a ir por los caminos de nuestro país hace siete años y fue simplemente porque llegó un momento en mi vida que yo sentía que tenía mucho tiempo libre, además de que siempre tuve un amor por la naturaleza, una pasión increíble y que cada día me abraza más. Salir a caminar me desestresa, me libera, simplemente me da paz y me siento realmente feliz. Yari, cuando tú subes una foto y destacas un punto o un destino turístico, ¿qué es lo que se te viene a la mente de las personas? Ay, que sería fantástico que todas mis amistades, todos mis seguidores, todo el mundo pudiera ver y palpar las cosas hermosas que yo tengo oportunidad de conocer, que todo el mundo pudiese sentir ese mismo amor por la naturaleza, amar nuestro Panamá, cuidarlo, no llegar, rayar las piedras, rayar las paredes con nuestros nombres, no. Nosotros llegamos a los lugares y tienen que quedarse tal cual como nosotros los encontramos. Tony, lo único que dejamos son las huellas de nuestro calzado, solamente eso, no nos llevamos nada. Bueno, Yari, yo no tengo que decir nada más, usted lo dijo todo, lo importante es cuidar el medio ambiente, admirar nuestro país, pero sobre todo llevarse la basura, así de sencillo. Es correcto. Y todo esto, amigos, lo están viendo aquí en nuestro programa Aventureros. Hola, ahora estamos aquí con nuestro amigo Julio, que nos va a decir su experiencia en este hermoso lugar. Bueno, aquí disfrutando de la naturaleza de nuestro bello Panamá y adaptándonos a la nueva normalidad. Y lo chévere es precisamente aprovechar este tipo de lugares donde uno puede venir con la familia y sentirse más relajado, saliendo un poco de la rutina y del nuevo estrés que conlleva la nueva normalidad. Mis amigos televidentes, ya estamos haciendo turismo interno, conociendo nuestro hermoso país que tiene lugares espectaculares, ¿sí o no? Aquí tenemos a la joven Galindo, ¿cómo está? Bien, excelente, disfrutando la naturaleza en un clima espectacular que tenemos en Panamá a 45 minutos de la ciudad. Eso es lo más importante y que todos los turistas nacionales y extranjeros tienen que conocer, ¿la distancia es pequeña? Sí, son 45 minutos y en verdad que se va fácil, rápido y seguro. ¿Cómo se enteró usted de este lugar? Bueno, soy panameña, así que el que no sabe dónde queda Serra Azul, no conoce Panamá. Vio, el que no conoce su historia, no tiene identidad. ¿Y por acá? Hola, ¿qué tal? Este lugar es maravilloso, de verdad. Oigan, Melanie, ¿qué es lo que más le gusta de por acá, aparte de la agua espectacular? El paisaje, de verdad naturaleza, todo. Está hermoso. ¿Qué le puede decir a los que no han venido a estos hermosos lugares? Qué bueno que aprovechen ahora y que vengan, sí. Muy bien, ¿y qué medidas de seguridad o de bioseguridad tienen que tener las personas para venir por acá? Claro que sí, sobre todo mantener siempre sus dos metros de distancia, su gel alcolada y mantenerse en la burbuja familiar, que es lo más importante. Vio, amigos televidentes, esto es Conociendo a Panamá a través de su programa Aventureros por TMAX. Si quieres salir de la rutina, este es el lugar que tú necesitas, cerca de la ciudad y qué mejor que todo esto. En esta oportunidad estamos con Catalina, quien nos va a comentar cómo se siente en este lugar. Hola, espectacular, es una conexión total con la naturaleza, nos fascina venir aquí, caminar a lo largo del río, ver las cascadas, es muy especial. ¿Es la primera vez que viene? No, 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 nos fascina venir, hemos venido en varias ocasiones, es un lugar muy bonito para apreciar el río, hacer un picnic, compartir con la familia, hay plan para todo el mundo. Aquí tengo mi hija de dos años y mis sobrinitos de 15 y todos la pasan rico. Tony, me he tenido que cambiar luego el chapuzón que me di en la cascada del Vigía, no aguantaba el frío. Y ahora estamos aquí en el Charco Los Meños. En el Charco Los Meños, acá en Cerro Azul, un lugar muy bonito, muy limpio. Así que a mantener todos esos sitios turísticos o destinos turísticos bien bonitos para que las personas nos vean agradable. Y así como usted lo encuentra, por favor, así déjelo. Visítenos en nuestras redes sociales de aventureros, arroba aventureros, raya pa, en Instagram, mi Instagram personal, arroba tonipintotv. El mío, arroba yaripad. Y ya sabes, hagamos turismo interno. Panamá tiene muchos lugares hermosos que debemos visitar. Y esto es... ¡Aventureros! Otro de los atractivos que podemos encontrar aquí, en Cerro Azul, es el Lago Alcázar, donde podrás disfrutar de la presencia de animales tales como gansos, patos, tortugas, tilapias. Ven, es un lugar espectacular para disfrutar en familia. Tony, seguimos con nuestro recorrido aquí en Cerro Azul, en esta oportunidad en el Mirador Vista Mares. Como pueden apreciar, a mi lado izquierdo vemos la ciudad de Panamá y a mi derecha está el Lago Alajuela. Interesante, ¿verdad? Hay que venir acá a conocer estos lugares porque nosotros los panameños tenemos que incentivar eso en conocer nuestro país. Ya después podemos conocer lo que querramos, pero primordial el país. Y más en estos momentos donde la situación económica tal vez no es la más favorable para los panameños, pero tenemos que tener ese ímpeteo de conocer hermosos lugares como este. Gracias por la invitación, tú has sido nuestra guía personal hoy en el programa. Te felicito porque ese es un gran trabajo que haces como panameña y como presentadora del programa Aventureros. Un gusto, Tony. Y ya saben, amigos, síganos en nuestras redes sociales. Instagram, Aventureros Rayita Pa. En Facebook, Aventureros Panamá. El mío, Yari Pat. Tony Pinto TV en Instagram y esto es... ¡Aventureros! Le mío, Yari Pat. ¡Alguien! ¡Aventureros! ¡Alguien! Para contactos, pautas y más Pueden llamarnos al 6475-1211 O escribirnos a aventureros.panamá Arroba gmail.com Síguenos en redes sociales En Facebook como Aventureros Panamá En Instagram, arroba aventurerosraya.pa De seguro usted querrá formar parte de nuestros patrocinadores Estamos en un taller de sensibilización En buenas prácticas turísticas sostenibles Por operación y bioseguridad Tres temas que están sumamente vinculados En términos de cadena de valor Y darle valor a la cadena también Porque eventualmente Las actividades que se realizan en los territorios Incluyendo a Mariato, donde nos encontramos capacitando Impolucra la necesidad de que Tanto prestadores de servicios de hospedaje, de alimentación Los guías, que son los anfitriones de nuestros territorios Embajadores se vinculen entre sí Entonces el propósito de la actividad Es sensibilizarlos sobre estos temas Que aprendan a saber cómo pueden hacer su plan de bioseguridad A cómo pueden establecer su comité de COVID En sus empresas Para que entonces puedan reactivar las mismas Comunicándose con la instancia respectiva MinSA eventualmente Es una actividad sumamente importante Algo que veníamos haciendo anteriormente con STS Lo hicimos en Conclesito, lo hicimos en Zambú Y con el propósito precisamente De estimular el desarrollo turístico sostenible en las comunidades Y lo continuamos haciendo ahora más limitadamente Eventualmente por el aforo Y la cantidad de personas que pueden participar En las actividades como parte de esas buenas prácticas De bioseguridad que tenemos que implementar todos ahora Con el desarrollo turístico en nuestros territorios ¡Gracias! ¡Gracias! Acompaña ahora el licenciado Ismael Pimentel, presidente de la Cámara de Turismo de aquí, de Mariato. Bienvenido a nuestro programa, ¿cómo está? Oiga, muy bien, gracias por la oportunidad y bueno, encantado de que estén por acá acompañándonos en este evento que ha organizado STOS y bueno, encantado de tenerlos. Don Pimentel, si tuviéramos que hablar de Mariato de manera precisa y concisa a un extranjero, ¿qué es lo más que usted vendería? Bueno, hay una variedad extensa de cosas a ofrecer. De momento tenemos cascadas, tenemos ruta rural comunitaria, tenemos circuitos, tenemos turismo de aventura, o sea, hay un mundo de cosas y al extranjero lo primero que se le puede ofrecer es toda la biodiversidad que ofrece el área de Mariato. Belleza natural, ¿cierto? Al 100%. Y estamos trabajando de la mano con mi ambiente en la conservación y que se mantengan las rutas que hay ya establecidas porque estamos rodeados de reservas forestales, tenemos el Montoso, tenemos Cerro Olla, tenemos el Parque Nacional Coiba, tenemos el sitio Ranzar de aquí del Golfo Montijo y estamos rodeados de zonas de conservación y de reservas forestales, así que es un mundo. Claro que sí. Como siempre, mis amigos televidentes, entrevistar al licenciado, al profesor Julián Chan, es un honor y un placer porque siempre tiene algo nuevo que comentarle, sobre todo en estos talleres de sensibilización en comunidades como Torio. Profesor, bienvenido a nuestro programa, ¿cómo está? Muy bien, muy bien, encantado de estar aquí y que ustedes estén aquí. Muchas gracias, profesor. ¿Objetivos de este taller que usted dictó hoy aquí en la comunidad? Bueno, el primero era sobre buenas prácticas turísticas. La nueva normalidad exige nuevas conductas, nuevas formas de gestión del turista y nuevas formas de conducta del propio turista, más de los residentes, porque enfrentar la pandemia es responsabilidad de todos. Un poco también sobre turoperación, ¿cómo es este fenómeno del turismo? ¿Qué elementos lo componen? ¿Qué función tiene sobre todo el turoperador? Eso fue básico de comprender porque gran parte de la caída del turismo de Panamá obedece a que se dejó afuera el turoperador y se promueve con hoteles, con estas grandes empresas que van a promover sus propios negocios y no el país como destino. Y mientras eso siga sucediendo, seguiremos en picada hasta que no le demos el puesto de honor, de respeto que merece el turoperador. Un tercer elemento, por supuesto, son los procesos para la reapertura al turismo. No solo al turismo, a cualquier actividad y el plan de bioseguridad, por ejemplo, que es una responsabilidad nacional de cada panameño, de cada persona, de cada hogar. Y por supuesto de la actividad turística. El MINSA hace sus esfuerzos para que las empresas puedan abrir, pero las empresas tienen la responsabilidad de controlar, de prevenir, de hacer la trazabilidad necesaria y controlar esta pandemia. De esa forma el turismo podrá seguir operando y las demás actividades también. Todos tenemos que proteger esta actividad y las demás actividades económicas del país. Profesor, Distrito de Mariato, puntos que usted recomendaría a nacionales y extranjeros que no conocen esta joya panameña. Esto es fantástico. Esta es una de las puertas de entrada, por ejemplo, al Parque Nacional Coiva. Cebaco, Gobernadora, Leones, el Golfo de Montijo, como te diría, el sitio Ranzar de Montijo, los humedales impresionantes. Este área de aquí tiene cuatro o cinco playas desarrolladas interesantes. Hay una oferta de alojamiento muy buena, con buena comida. Hay también, como te diría, una comunidad incipiente que apenas se está organizando en presentar sus recursos naturales, sus expresiones culturales, en apoyo a estos empresarios que han enterrado su dinero y que merecen que la comunidad se alíe con ellos. Para que todos ganen juntos. Esta es la puerta de entrada trasera del Parque Nacional Cerro Olla. Una joya arqueológica porque estas son las tierras más antiguas del país. Estamos hablando de tierras de 80, 90 millones de años, rocas cristalizadas. Y en donde hay unos fenómenos de biodiversidad impresionante y en de mismo especies únicas de esta zona. Y este es el área donde tú puedes venir también a ver las ballenas, desove de tortugas. Es decir, aquí se te garantiza desde la pesca deportiva, el surf, el baño de mar, la aventura ecológica, la aventura cultural, la estancia en un sitio de paz, tranquilidad, pasible, los paisajes verdes, desestresantes del bullicio y el aceleramiento de la ciudad. Entonces, Torio definitivamente que es un destino que todo el mundo debe tener en mente y mariato. Me acompaña la dama Marieta Landis. Ella forma parte también de este taller interesante que se dio hoy en la comunidad de Torio. Muy contenta. La verdad que estoy muy emocionada de ver la población de Torio. Las gentes muy bonitas. Todo está perfectamente limpio. O sea, se siente un gran ambiente. Igual con la lluvia. También tuvimos sol, pero estoy muy contenta aquí. Así es. Hoy la experiencia del taller. ¿Qué le pareció? Muy reconfortante. Ayuda mucho a las personas a orientarse de cómo debemos trabajar, la actitud que tenemos que dar para la bioseguridad, para la sostenibilidad, para la comunidad que trabaje de la manera correcta en estos tiempos y para más adelante poder tener muchos más turistas que vengan a este lugar tan bonito, tan verde y con gente tan maravillosa. Me acompaña mi amigo Elvin Flaco de Cana Turi, la Cámara de Turismo Indígena, que él anda con nuestro amigo Roberto Baca acá en este taller de sensibilización en estos hermosos pueblos como es la comunidad de Torio. Experiencia vivida, porque cuando hablamos de turismo es hablar de experiencia. Así es, así es, así es, de verdad muy contento por estar aquí en este lugar tan hermoso. Primera vez que estoy en Mariato y para mí ha sido una experiencia. No conocí el lugar y creo que es oportuno mencionar que estos escenarios hay que visitarlos y conocerlos. Y a través de este taller de sensibilización en esta región ha sido de gran ayuda para nosotros como Cámara, igualmente para poder llevar el mensaje de esta región a nuestros territorios, de los pueblos indígenas, en el caso de los siete pueblos indígenas de Panamá. Precisamente en ese sentido, Elvin Flaco, ¿qué experiencia, qué ideas, qué temas te llevas para compartir con tus hermanos indígenas? Bueno, de verdad el trabajo que están haciendo las comunidades de base aquí en la región y buscando esa unidad para fortalecerse de manera turística es lo que más me he llevado y que siendo emprendimientos pequeños, ya sea hostales, hoteles, para nosotros eso nos ha llevado a que igualmente podemos replicarlo en nuestros territorios, ya sea en la comarca Emberá o los emprendimientos en tierras colectivas o así sucesivamente. Muy bien, un mensaje final para todos los televidentes acerca de este lugar. De verdad invito a toda la audiencia de aventureros, lleguen a conocer y visitar el lugar porque es lo que quisieran todas las comunidades o los emprendimientos del sector turismo, que apoyemos de manera solidaria y se reactive la economía del país. Ahora estoy con Mirley Dí Muñoz de Cutarras Tour. ¿Qué tal la experiencia acá en Toria, específicamente en Mariátona? Bueno, muchas gracias por la entrevista. Nos sentimos muy contentos por esta oportunidad para participar y para promover o dar a conocer nuestras experiencias como operadores de turismo en el desarrollo de comunidades rurales de esta región que sentimos que tiene mucho potencial y ahora más que nunca en la búsqueda de destinos que ofrezcan esas experiencias reales, esas experiencias al aire libre. Entonces, definitivamente esta es una gran oportunidad para el desarrollo del turismo rural comunitario en esta región. ¿Formó parte del taller que se dictó? ¿Qué le ha parecido presentar talleres así a nuestras comunidades rurales? Pues para nosotros es sumamente importante poder compartir nuestras experiencias. Estamos muy anuentes con el tema de las capacitaciones. Es aprendizaje que nosotros tenemos, compartirlos para que otros puedan desarrollarlo, crecer. Y eso es lo que estamos buscando también como operadores de turismo. ¿Para qué? Para elevar ese servicio que nosotros necesitamos en Panamá. ¿Qué tal la experiencia aquí en Torio? Oye, fantástico. Fantástico. Tiene mucha diversidad. La parte rural, playas, montañas, actividades. O sea, aquí hay un sinnúmero de cosas que se pueden realizar. Parapente. Imagínense, en esta región. O sea, cosas que Panamá quizás no conoce. Y de eso se trata. Que nosotros podamos promover el turismo en todo Panamá. Seguimos disfrutando acá en Torio. Ahora me acompaña la maestra Anatalia Valdés, que tuvo una intervención muy interesante como oyente de este taller. Primero que todo, bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias. Sí, una experiencia muy maravillosa. Ya la he tenido anteriormente, pero no tanto como aquí. Me refiero a que en otras capacitaciones no hablan exclusivamente de estos temas de bioseguridad y de lo que es la empresa. Pero siempre lo he tomado como algo social, porque lo he visto como para la comunidad, para grupos. Y esta vez mi aspiración es mucho más allá, porque aspiro a hacer un negocio en el futuro con mis hijas y desearía estar capacitada. Sobre todo en esta época, no me quiero cruzar de brazos en esta época. Ahora es que queremos aprender más. Entonces, siempre me dije, ¿para qué soy buena? Porque siempre he estado presente en las capacitaciones, que creo que es el pilar de todo tipo de negocios y de temas. Pero, además de eso, quisiera ejecutarlo. Me acompaña ahora la licenciada Lourdes Acosta de Torios Hill, porque aquí se realizó este taller de sensibilización para las personas de la comunidad de Torios. Bienvenida a nuestro programa. ¿Cómo está? Sí, muy contenta, muy agradecida de poder, de parte de la comunidad de Torios Hill, pues brindar este espacio Torio Plaza para la capacitación y el fortalecimiento de todos los conocimientos en cuanto a lo que es seguridad dentro del turismo y pues por la situación actual que atraviesa el país, el tema específico de bioseguridad. Estamos muy contentos de tenerlos a todos ustedes aquí con nosotros. ¿Qué ofrece Torio Hill para las personas que visiten este hermoso lugar? Torio Hill es una comunidad ecoamigable con jóvenes emprendedores buscando cambiar todo este lugar, darle un retorno más sostenible, más amigable. Tenemos diferentes proyectos en marcha que poco a poco pues vamos afianzando todos los conceptos y todos los términos para atenderlos a todos de manera responsable. Mis amigos televidentes, me acompaña Roberto Baca, presidente de Soluciones Turísticas Sostenibles, uno de los protagonistas de este gran evento acá en Torio. Ante todo, bienvenido porque él forma parte de nuestro programa. ¿Cómo está? Muchísimas gracias Tony. Muy contento, contento de estar aquí colaborando como objetivo de esta actividad con que podamos promover las buenas prácticas turísticas sostenibles, las operaciones turísticas también de esa índole y por supuesto también reactivar el turismo contemplando todos los protocolos que tenemos que seguir de buenas prácticas precisamente en las comunidades donde el turismo se puede desarrollar. Profesor, ¿y cuáles son los protagonistas que vinieron hasta Torio a realizar este evento social en pro de los residentes? Tenemos una participación muy interesante. Tenemos a un miembro precisamente y creador de la Cámara Nacional de Turismo Indígena, el señor Alvin Flaco. También tenemos a la licenciada Milley Diz Muñoz, que es especialista en turoperación y propietaria de Cutarras Tours. Tenemos además, contamos con nuestro gran aliado estratégico y miembro de STS, el señor Julián Chang, quien está impartiendo precisamente en estos momentos una charla sobre bioseguridad y cómo reactivar económicamente en nuestros territorios la actividad, tomando en cuenta los protocolos de bioseguridad que tienen que hacerse. También tenemos a la gente de Torio Hill. Torio Hill, precisamente, muy agradecidos estamos con ellos porque nos han brindado este valioso espacio para poder realizar la actividad que estamos viendo en estos momentos con un aforo solamente de 10 personas, como precisamente las autoridades lo recomiendan, siguiendo también esos protocolos que ellos nos demandan seguir a las personas que organicemos actividades en los territorios. ¿Objetivos claves de este evento? Promover las buenas prácticas turísticas sostenibles, las operaciones turísticas y la bioseguridad, que son parte de esas buenas prácticas hoy en día que tenemos que tomar en cuenta para operar, con esa actitud emprendedurista, intercambiar experiencias entre todos los diferentes actores que están aquí. Tenemos turoperadores también de Santiago que están aquí con nosotros, tenemos televisoras, tenemos programas de YouTube incluso, que están apoyándonos para que esto se divulgue y podamos empezar también a hacer un poco de sensibilización y entender que, bueno, tenemos una pandemia con la cual tenemos que lidiar, pero no podemos tampoco pretender prescindir de actividades económicas como el turismo, tenemos que saber cómo vamos a actuar con esto. Profesor, ya para finalizar, ¿qué es lo más importante que tiene que saber el residente de Torio? El residente de Torio tiene que saber que tiene una comunidad sostenible, con muchísimo empuje, con muchísima admiración de diferentes personas que trabajamos en el tema turístico y que tienen todo el apoyo de nosotros para que puedan realizar las cosas de una forma más articulada y aprovechando todos esos recursos preciosos que tiene esta área, naturales y culturales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!